¡Listo! ¡Siempre! ¡Listo! ¡Ale! Con diversas actividades se realizó el campamento de la Semana de la Juventud, donde además de pasar un rato agradable y pese a la lluvia, los jóvenes se dieron cita en la vereda El Saladito, donde compartieron experiencias y proyectos de vida. Bueno, nos encontramos en el marco de la Semana de la Juventud y en este, pues, realizamos un campamento con el objetivo también de integrar a los jóvenes, de que ellos visiten los otros espacios, compartan, se recreen de la manera más sana posible. Ahorita vamos a tener un conversatorio, va a estar una chica de la Universidad Nacional que nos va a contar un poco de lo que es ir a la universidad. La idea es también como mostrarles a los chicos otros panoramas, que ellos aprendan, que ellos reconozcan, pues, otros lugares también para habitar. Una siembra en el pie de monte, conversatorios, canelazo y en general una experiencia de convivencia fueron los ejes del campamento. Pues, esa actividad está, pues, muy chévere nosotros para los jóvenes, ya que nos conocemos, hacemos, pues, más que todo actividad física, podemos compartir, pues, es un espacio muy chévere, la verdad, fuera de la rutina. Me parece muy buena para los jóvenes, porque últimamente con las actividades que se van haciendo, como el día de hoy, se puede fomentar más la amistad y un poco más el compañerismo entre nosotros, y podemos fomentar más a las actividades que podemos hacer día a día. Estas actividades son fundamentales para la orientación de los jóvenes, carentes de espacios para compartir con sus pares, discutir sus gustos, miedos y esperanzas, y donde encuentran una comunidad que los apoya y los alienta a seguir adelante.